Me preguntó un amigo si podía hacer un vídeo como el de estadística en 30 minutos, pero de la economía. A ver si así se enteraba de una vez por todas de qué era eso. Yo le dije que ese vídeo ya estaba en el canal, pero se me ocurrió la idea de explicar los 10 conceptos más universales de la economía. Aquellos que se aplican a un montón de cosas más que solo la economía y de los que oímos habitualmente hablar en las noticias. Coste de oportunidad Una de las definiciones de la economía es la de ser una ciencia dedicada al estudio de cómo decidimos las personas. Bueno, pues siempre que tenemos varias opciones entre las que decidir, el coste de oportunidad es el valor que para nosotros tiene la mejor alternativa. O dicho de otra manera, a lo que estamos renunciando por elegir una opción en concreto. Por ejemplo, si decidimos viajar a la playa en vacaciones, nuestro coste de oportunidad será visitar la montaña. Si de repente los alojamientos en la montaña descendieran de precio, nuestro coste de oportunidad de visitar la playa aumentaría, porque estaríamos renunciando a unas vacaciones más baratas. El óptimo de pareto Siguiendo con situaciones de elección, el óptimo de pareto compara varias situaciones distintas en las que los bienes o la renta se distribuyen entre varias personas. Se dice que la situación A es superior a la B en el sentido de pareto cuando al pasar de la B a la A, nadie empeora y al menos una persona mejora su situación. El óptimo de pareto entre las opciones existentes será aquella situación en la que nadie mejora si cambiamos de opción y al menos una persona empeora. La eficiencia en el sentido de pareto es un criterio económico para poder decir que una situación es preferible a otra. Cuando varias personas están involucradas para la economía es complicado indicar la mejor opción al comparar las utilidades de diferentes personas sin caer en planteamientos éticos. Por ejemplo, en el sentido de pareto no podríamos elegir entre estas dos situaciones, aunque socialmente la opción A parece más deseable. Oferta y demanda La ley de la oferta y la demanda es posiblemente el concepto económico más extendido en la sociedad y que viene a explicar que en un mercado competitivo la afluencia de agentes dispuestos a ofrecer un mismo producto abaratarán su precio. Y el incremento de personas deseosas de adquirirlo lo encarecerá. Se representa con un gráfico con dos funciones, la de oferta creciente según el precio y la de demanda con pendiente negativa, ya que en general hay más personas dispuestas a ofrecer el producto si el precio es mayor y menos personas dispuestas a comprarlo cuando hay un aumento de precios. Flujo circular de la renta Si hay un concepto importante para entender cómo funciona la economía en general es este. Este diagrama representa cómo la renta generada de la actividad económica, a partir de la cual los distintos agentes económicos obtienen sus ingresos, pasa de unos agentes a otros. Básicamente podemos diferenciar familias y empresas. Las empresas reciben ingresos por la venta de bienes y servicios y aportan salarios a sus trabajadores y dividendos a sus propietarios, mientras las familias reciben ingresos por salarios o por dividendos y aportan compras de los bienes y servicios que han producido las empresas. El diagrama se complica un poco más cuando introducimos el sector público, que aporta bienes y servicios a cambio de impuestos. Si pensamos en lo que consiste una crisis, en realidad no es otra cosa que el descenso de esos intercambios, que impide que los agentes reciban la renta que ellos normalmente han estado recibiendo por esos intercambios dentro de la economía. Factores y funciones de producción Bueno, por el lado de la oferta, las empresas necesitan recursos para producir los bienes y servicios. Por ejemplo, necesitan trabajo, energía, inversión o terrenos. Son los factores de producción que tienen un coste. Por ejemplo, el salario es el coste del trabajo. La función de producción es la proporción necesaria de los diferentes factores para poder generar una unidad de producto. Cuando los factores se encarecen, las empresas pueden sustituirlos por otros o bien asumir el aumento de costes. Productividad es la cantidad producida por cada unidad de factor o bien por euro de coste de esos factores. Por ejemplo, si con un empleado facturamos 500 euros al día y con dos empleados pasamos a facturar en nuestra empresa 1.200 euros al día, nuestra productividad habrá mejorado en 100 euros día empleado. La frontera de posibilidades de producción A partir de una función de producción y con la cantidad de factores de los que dispongamos, el máximo nivel de producción es lo que denominamos frontera de posibilidades de producción. Cuando mejoramos nuestra tecnología, por ejemplo, si necesitamos ahora menos empleados para producir lo mismo, decimos que la productividad del trabajo ha mejorado y, de esa manera, nuestra frontera de posibilidades de producción se va a desplazar hacia afuera. La economía puede desarrollarse en mercados con más o menos competencia. El ejemplo de menor competencia por el lado de la oferta es el monopolio, en el que sólo un oferente o una empresa pone un producto en el mercado y, por lo tanto, controla su precio. Por el lado de la demanda tenemos un monopsonio, cuando sólo existe un comprador que adquiere la cantidad de producto de todos los oferentes, controlando también el nivel de precios. Al otro lado tendríamos la competencia perfecta, mercado en el que confluyen numerosos vendedores y compradores, ninguno de los cuales con el poder de mercado como para hacer desplazarse el nivel de precios hacia arriba o hacia abajo. Fallo de mercado Los partidarios del liberalismo económico defienden la idea de que debe ser el mercado el que fije los precios y que los gobiernos deben dejar a los agentes competir, porque de esa manera la economía y la sociedad alcanzarán mayores cotas de prosperidad. Sin embargo, en la práctica el mercado tiene ciertos fallos que hacen que el Estado termine interviniendo en la economía. Por ejemplo, difícilmente el Estado se ocuparía de la producción de ciertos bienes y servicios que no son rentables, como la educación para todos, la sanidad universal o hacer llegar energía, el transporte público o agua a todas las viviendas. Poder adquisitivo Un indicador para comparar la marcha de las economías distintas es el poder adquisitivo, la relación entre los precios y la renta de los habitantes. Decimos que una economía va bien cuando los ciudadanos pueden adquirir más bienes y servicios con la renta con la que cuentan. Es cierto que no todos los ciudadanos tenemos el mismo poder adquisitivo, por lo que además del promedio, la economía también estudia la distribución de la renta entre los diferentes grupos sociales. No solo estudiamos la riqueza y el crecimiento, sino también el reparto de esa riqueza y el nivel mínimo de subsistencia para toda la población. Gracias por tu atención. Te invito a dejar tus ideas, preguntas y opiniones en los comentarios de este vídeo. ¡Hasta muy pronto!